A propósito de que este año se lanza el reboot de la película, hay juguetes que gustan, juguetes que divierten, juguetes que te dan alegría, y juguetes que probablemente te podrían matar. Yo soy Tortugones, esto es Ninja House, no se pierdan este increíble en vos. En abril de 2018, Trick or Treat Studios lanzó una iniciativa para pedir dinero a los fans para poder desarrollar un nuevo muñeco de Chucky. ¿Quieren verlo? Acá está. ¿Lo abrimos? Una particularidad de esta caja es que en la película era un poco más grande, pero por temas de envío, la fábrica comenzó a recortar espacio para poder enviarlas y que sea más viable el entregar estos juguetes o estas figuras a sus dueños. Y lo más interesante es que hoy por hoy ahora te venden la caja original más grande. Chucky, el muñeco diabólico, es una película de terror del año 1988, en la que un asesino convicto a punto de ser abatido a tiros por la policía, logra transferir su alma a un muñeco en la juguetería que se encontraba. Es aquí donde Chucky pasa a ser uno de los chicos buenos para convertirse en un asesino serial y tan tierno y tan popular que dio la vuelta al mundo. Sin stock por el momento, su precio de lanzamiento fue de 500 dólares. Las primeras reproducciones en pre-order de Good Guy Chucky fueron entregadas a finales del 2018 y colocándose en venta para el público general en el 2019. Es reproducido con una exactitud que da miedo. Chucky es escala uno a uno y cada detalle de este muñeco es espeluznante. Fue creado del mismo molde y detalles que se usó para la realización de la película. No solo en tamaño es exacto, sino que la ropa fue confeccionada de muestras usadas en el film buscando la fidelidad que todo coleccionista espera. El cuerpo de Good Guy Doll Chucky tiene un marco de alambre rodeado por una suave espuma flexible que te permite colocar tu muñeco de la manera que más prefieras. Muchos de los elementos contenidos en esta pieza son hechos a mano, lo que seguro explica algunas sutiles diferencias entre muñeco y muñeco. Así que su reproducción en masa se vuelve complicada, pero tranquilo. Trick or Treat Studios es conocido por dedicarle tiempo y amor a todo lo que hacen. Traerlo a Perú resulta algo complicado, costoso, pero no imposible. Si tú eres de los que puso la plata para desarrollar este muñeco, Trick or Treat Studios te premiaba con este muñeco y aparte un certificado de autenticidad. Y bueno, eras uno de los primeros en tenerlo. Una vez que se llegaba a la meta para poder comenzar a producir estos muñecos, tenías la opción de hacer un pre-order o ordenarlo con unos accesorios extras. Accesorios por favor. Gracias, que me hable mano. Estos accesorios que vamos a abrirlos en este momento. Agarra. Oh, ¿qué es esto? Es un cuchillo. Es un cuchillo como futurista. A ver, vamos a abrirlo acá. Vamos a abrir por abajo para no lograr esto. Oh, es un cuchillo. Como de espuma. Eso quiere decir que no puede matar a nadie. Muy bien, pero me gusta. ¿Esto le encaja en la mano? ¿Encaja? No, no encaja, pero se lo puede guardar en el bolsillo. Y Caleta no, nadie se da cuenta que tiene un cuchillo en el bolsillo. Bien, partes positivas o puntos positivos de esta figura es que la fidelidad del rostro comparado a lo de la película es espectacular. El pelo también tiene una calidad muy buena. La ropa es espectacular. Es corduroy de verdad, con cintas para los cordones de zapatos también reales. Las manos también son duras. Y el tamaño, es increíble el tamaño. Ahora, puntos negativos. Igual que tiene un esqueleto de metal para poder doblarlo y ponerlo en posiciones divertidas, el material del cuerpo es una espuma muy delicada. Y si tú levantas mucho el brazo, podría comenzar a romperse en las articulaciones. Y ya han habido algunas quejas, ponte estas fotos. ¡Qué pena, brother! ¡Qué pena por tu Chucky! Entonces, lo que vamos a nosotros básicamente es, lo hemos sacado, lo vamos a abrazar un ratito y a tu caja, brother. Espero que te haya gustado este terrorífico unboxing que hayas revivido momentos increíbles a través de Chucky y sus películas. Y recuerden que este año se viene el remake, así que todos vamos a poder disfrutar de Chucky en el cine. Dios es Tortugón, se está en Ninja House y nos vemos en la próxima. Denle click a la campanita para que sepan cuándo estamos en el cucho.